Ya me hace falta una intoxicada y una pisteada con la plebada Alinea el tolvo que pone loco y la humadera que me ataranta Y siempre yo hago lo que yo quiero, pistear bucana, vino, cerveza Tequila, boca, coñaco, whisky, lo que usted tenga para servirle Y que arremangue la desvelada, compa RM, jale la banda Y unas pebitas para gozarlas, en mi cayena turbo blindada Me hace culicho guada la cara, porque está buena la intoxicada Y puro movimiento alterado con su compa Oscar García Enficiado con mi compa RM, jale, puro chuki Van varios días que me amanece, me siento a gusto y muy alegre No sé ni cuánto me ha carrajado, si cuento todo nunca acabamos No existe cura ni el remedio, ni el antidote para el veneno La adrenalina corre en mis venas, signo vital Se me acelera Y que arremangue la desvelada, compa RM, jale la banda Y unas pebitas para gozarlas, en mi cayena turbo blindada Y hace culicho guada la cara, porque está buena la intoxicada Y que arremangue la desvelada, compa RM, jale la banda Y unas pebitas para gozarlas, en mi cayena turbo blindada Y hace culicho guada la cara, porque está buena la intoxicada Ángua, ángua, ánganse, compa RM, tomando en las pebitas Ah,úa, ángua, 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 ángua Gracias.